Panamá Hoy, con Gisela Arevalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemela. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, 8.45 de la mañana, 8.45 de la mañana, a esta hora vamos a establecer comunicación con la doctora Gladys Novoa. Hola, doctora, bienvenida a Radio Panamá. Buenos días. Y la doctora es directora regional de salud de Chiriquí. Vamos a conversar sobre los casos de meningitis que se están reportando en esta provincia. Doctora, ¿cuántos casos van y qué es lo que está ocurriendo? Sí, bueno, muy buenos días. Sí, en efecto, pues tuvimos en la semana, hace dos semanas, tres semanas atrás, el inicio de un aumento, de un pequeño brote de meningitis viral. En una de las escuelas de la localidad, en la que encontramos en total, en esa semana, ocho casos de meningitis viral. Y que inmediatamente el sistema de vigilancia de epidemiología inició las intervenciones del caso, buscando trazabilidad y las causas de este evento. En efecto, pues se detectó el agente causal, que era un enterovirus, y que tiene relación directa con contaminación orofecada. Así que tenía que ver con manipulación de alimentos, tenía que ver con algunas normas higiénicas, sobre todo en la población infantil de estudiante de primeros grados, la importancia de cumplir con las normas sanitarias, de lavado de manos, de no compartir alimentos, etc. En ese sentido, pues se tomó, se reiteró, se reforzaron todas las medidas de bioseguridad en esa escuela, y también en otra escuela de la localidad, donde se encontraron entonces dos casos más. En la última semana epidemiológica, ya no tenemos casos reportados de meningitis viral. recordando que este es un evento que ocurre periódicamente o por episodios que generalmente son aislados, que cuando se encuentran en una, varios casos en una sola escuela, se hace una intervención para asegurar de que no hay ningún factor que esté determinando la contaminación de varias personas o de varios niños a la vez. Así que ya haciendo las intervenciones y reforzando todas las escuelas, sobre todo haciendo un reitero del cumplimiento de la norma de bioseguridad, de la norma sanitaria, se ha podido controlar estos casos. Entonces ese colegio está todo controlado, ¿no se han reportado más casos? Sí, no se han reportado más casos. La meningitis viral es un agente, el agente causal en estos casos, es de contaminación, de contagios muy estrechos, sobre todo compartiendo alimentos, afecta la falta de higiene en algunas ocasiones que hay que reforzarla, etc. Así que le pedimos en ese momento a la comunidad educativa que reforzaran entonces con los grupos de estudiantes el velar o garantizar el cumplimiento de estas normas. Por otro lado, pues hemos estado recordando que el año pasado, en 2023, tuvimos 18 casos de meningitis viral en diferentes periodos, en diferentes semanas epidemiológicas y que este es un virus que circula en nuestro medio del entero virus y que pues hay que tener precaución con estos, sobre todo, de los niños que son las susceptibles de estos casos. ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué previene la propagación? ¿Qué cuidados debemos tener? La mayoría de los casos, la mayoría de los contagios se producen a través del contacto oro fecal. ¿Qué significa eso? Que de repente una persona va a un baño, sea del público o incluso de su casa, y no se limpia, o sea, no se lava las manos y que come con las manos contaminadas y puede inmediatamente un entero virus que esté presente en la S, por ejemplo, pueda entonces producir contagio. Obviamente el entero virus no solamente produce meningitis viral, el entero virus es un virus que puede producir problemas gastrointestinales, gastrodigestivos, problemas de vías respiratorias altas, sensación de fiebre, dolor de cabeza y que no pasa mayores, pero hay casos en que evoluciona este virus de manera progresiva a afectación de la meningitis y produce un cuadro neurológico como es la meningitis viral. Es importante, bueno, nuevamente retirar porque no solamente aquí en la región, sino a nivel nacional, estos entero virus circulan en todos los lugares y que la gran mayoría de las veces no afecta en la meningitis, no produciendo meningitis, sino otros cuadros de tipo infeccioso que pueden entonces afectar a otras áreas de nuestro organismo como son el sistema digestivo o el sistema de vías respiratorias generalmente altas. Otro caso que hay, que tengo que mencionarlo, que posiblemente puede confundirse también en los casos de meningitis bacteriana, que es un cuadro que evoluciona de manera algo grave y tenemos un caso de meningitis bacteriana en un adulto que se contagió con una bacteria, un estretococonemonia, que es una bacteria que tenemos de manera frecuente como portadores sin síntomas que pueden contagiar este tipo de bacteria y que eventualmente al identificar el contagio con esta persona puede evolucionar de manera grave y en este momento pues el paciente que está con esta meningitis bacteriana se encuentra bastante estable y esperemos que esté aquí en periodo de recuperación. Muchas gracias doctora Glada Innova, directora regional de salud de Chiriquí por compartir con nosotros con esta valiosa información. Buen día. Buen día.